Jajaja Loco, 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 Loco. Loco, 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 loco. Yo lo que estoy es loco, 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 loco. Yo lo que estoy es loco, se me va la guagua. Esa mini falta, mami, te queda rabia. Tráeme una pequeña para calmar las ansias. Y 17 vasos con una botella de agua. Los lambones, los locotrones, los que les gustan de hacer callejones. Esta canción lo hicimos sin preocupaciones porque yo le compré los papel a mis cacones. Papi, como para tus cacones. La letiva, la verdad es que... Bloquemelódico.com Mario, 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 Mario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video